Creí saberlo todo Creí tenerlo todo Creí que ya más nada Podría sorprenderme Creí que viviría El resto de mis días Amando mansamente Al dueño de mi vida Creí que así sería Creí que así sería Lo creí Y sin querer Comencé A querer A querer A querer Y a temer A temer Por querer Otra vez No sé cómo decirlo Pues no tengo el derecho De amar intensamente A dos a un mismo tiempo Creí que era un fuego Que todo A querer A querer A querer Y a temer A temer A temer Por querer Otra vez Otra vez Y sin querer